Gracias a nuestro amigo, el líder Martín Flores. Gracias Martín por estar en el año de hoy. A un amigo que fue quien me dio ese empujón en el año 2006 para lograr por primera vez servirle a los manzanillenses como su presidente. Gracias Navoro Chóa López. Y agradezco a un gran amigo, como es José Manuel Romero. Gracias José Manuel. Amigas y amigos, estaremos atentos para poder arrancar una vez.